Y ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos ya encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Ay, que dio luz a mi vida Apagándola después Ay, que vida tan oscura Siento amor No viviré Ay, que vida tan oscura Ay, que vida tan oscura Y me hizo comprender Y me hizo comprender E que vida tan oscura San la página Y a mí Lo que me ha perdido Y lo que me ha perdido Lo que me ha perdido No, 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 no. No, 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 no.